Ahora es tiempo de alabar a Dios En la presencia del Consolador Concéntrate en Él y empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El mora en la alabanza de su pueblo Se goza al oír nuestro amor Concéntrate en Él y empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora es tiempo de alabar a Dios En la presencia del Consolador Concéntrate en Él y empieza a cantar Su presencia con poder descenderá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!